¿Qué tal Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Es un placer llegar hasta sus hogares esta jornada de jueves para algunos viernes chicos, un día antes de que empiece el fin de semana. No es que me alegren, me encanta estar con ustedes y les extraño, ¿no? Pero el fin de semana te alegra un poco más. No, es que el despertarse temprano, mandar al colegio, eso creo me... El gimnasio temprano. Quiero dormir. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Nuestra invitada hoy es Noelia Rau, ha venido como participante en Palabra de Mujer en algunas oportunidades. Ahora nos estará acompañando como panelista. Es un placer siempre tener a esta joven, hermosa madre y empresaria. Bienvenida. Gracias, Laurita. Yo muy feliz nuevamente de acompañarla el día de ahora. Ahora quiero plantearles hablar de un tema que a veces nos parece muy salido de telenovela, pero es que está más cercano a la realidad que muchas cosas. El estar embarazada de un hombre casado. Es una situación difícil y que nos parece rara, pero pasa. Más usual, por ahí, de lo que uno pensaría. Y más allá... En casos de la vida real. Más allá del tema de la polémica que significa tener una relación con un amor imposible, que ya tiene una familia y que nunca va a poder establecerse con nosotros, a no ser que rompa el otro vínculo, está el tema legal. ¿Qué pasa con esta madre? ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué derechos tiene? ¿Cómo puede protegerse? Porque la criatura no tiene la culpa de lo que hayan hecho los padres, en todo caso. Y salimos a las calles a preguntar a la gente, ¿qué derechos corresponden al niño que es fruto de una relación extramatrimonial? Palabra de mujer. Los derechos que tiene cualquier hijo, ¿no? La seguridad que brinda el papá hacia los niños no es lo mismo, porque no hay algo seguro, no hay un documento para decir así entre padres, que es el del matrimonio, ¿no? Referente al matrimonio. Darle un nombre, el apellido, pero lo primordial creo, el amor, ¿no? Darle amor. Bueno, ahora sí que salió, creo, un decreto, no sé, tienen la obligación de reconocerlos, o bien también pueden llevar, creo, el apellido de la madre, ¿no? Más que todo educación y buena alimentación y buenos ejemplos. No, el derecho a la vida, a que le den una buena educación. No creo que tengan ningún derecho, porque realmente el matrimonio es lo importante, para que tengan derecho el niño. Obedecer y sujetarse a sus padres. Pueden tener responsabilidad, pueden tener el derecho. Claro que sí, porque convive con los padres, pero no es una certeza para la madre de que el padre pueda responder por ese niño, ¿no? Pero los derechos son los mismos. Palabra de Mujer. Y para hablar de este tema, estamos con una experta en asesoramiento legal. Irasema Áñez es abogada, nos va a acompañar para hablar de este difícil tema. ¿Qué tal, Irasema? Bienvenida. Hola, Laura, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Nosotros queremos plantearnos la realidad legal de este pequeño y de esta madre también, ¿no? Bueno, la verdad que los hijos extramatrimoniales, como bien decías, no tiene la culpa el niño, pero sí igual tiene derecho, como cualquier otro niño, sea dentro o fuera del matrimonio. Tiene derecho igual a parte de la vida, a la educación, a una asistencia familiar, a que el padre se preocupe por él. Y en el caso que fallezca el padre, por más que él no viva dentro del hogar, digamos, donde tiene el establecido su domicilio, tiene derecho a la herencia igual, como cualquier otro. Yo quiero plantear esta situación, que no es de novela, ¿no? Que conozco incluso algunos casos de familias paralelas. Por un lado está la familia, por decir, legalmente establecida, este hombre que se casó y tiene esposa e hijos, llega a la hora de la cena todos los días, celebra la Navidad con ellos, y existe la familia paralela donde nació uno, hasta dos y hasta tres hijos, pero esta mujer ya aceptó y vive una vida en la que su esposo no está nunca para cenar. Es de una llamada telefónica. Su esposo, entre comillas. Claro, su compañero. En realidad, su marido, el esposo es de otra. Ah, qué bien dicho, la verdad. El esposo es de otra. Tiene marido, pero es de otra. Exacto, ella es su mujer, la esposa es otra. Oh, mi Dios. ¿Qué pasa? No sé, incluso pueden apellidar lo mismo. Claro que sí, los niños sí. ¿Y qué pasa? ¿Vigamia? Claro. No, vigamia sería si él contrajera matrimonio con otra persona. Mientras no hayan papeles, no hay delito. No pasa nada. ¿No hay delito? Estamos hablando de una condena social, prácticamente. O sea, no hay delito porque él ha tenido un hijo extra matrimonial. Hubiera delito, en el caso de que él contrajera matrimonio, obviamente el segundo matrimonio sería anulado, sería falso, porque él presentaría documentación falsa para poder contraer el matrimonio. ¿Sabes qué me preocupa a mí, ahora que estábamos hablando de este tema, del tema del apellido? Muchas de estas madres, digamos, que dan a luz o han tenido una relación con un hombre casado, una de dos, o sufren el rechazo del hombre que no quiere reconocer al niño y tener que ponerle, digamos, o por una decisión personal, es decir, sabes que no te necesito y no te quiero y le pongo mi apellido y vale más que el tuyo, más o menos, pero esta mujer que, pese a todo, quiere que su hijo o hija lleve el apellido del padre, ¿lo puede exigir? Claro que sí, puede exigirlo, porque en el caso de que el hombre que muchas veces pasa, se niega a reconocer o decir, no, no es mi hijo, o sea, aquí no pasó nada, entonces ella puede pedir mediante una orden judicial que se le haga la prueba de ADN, la prueba de paternidad, y el juez lo ordena, él no puede negarse. Y en ese caso, yo como madre, ¿puedo utilizar el apellido o es que sí o sí tiene que ser mediante orden judicial y toda esa cuestión? Salió un decreto justamente de nuestro presidente en el cual se decía que se podía poner el apellido, que fue lo que charlamos una anterior vez, tampoco es que yo le voy a poner... El apellido que yo quiera. Pedro Piz, digamos, no, tampoco, digamos, no voy a decir... Ay, no puedo. No, o sea, habrá de estar por allá con la Angelina, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, claro, entonces lo que se tiene que hacer, obviamente se puede poner el apellido siempre y cuando hayan testigos y se demuestre la filiación, tampoco es que yo voy a acusar de libre y canto a cualquier persona y le voy a poner su apellido. También hay ciertos parámetros, y en el caso que uno incurra en presentar documentación falsa o está mintiendo, obviamente se hace pasible también a sanciones de ley por falsedad material e ideológica. Ahora, ¿de qué es un hecho real de que un hijo concebido fuera de un matrimonio estando la pareja en un verdadero... Se me chipan las palabras entre tanta ida y venida, pero este gentil caballero casado por un lado y esta convivencia con hijos por el otro... Este matrimonio de hecho y el de matrimonio de derecho. Muchas gracias, señora abogada. En este matrimonio de hecho ya los hijos no son iguales. Por naturaleza y por convivencia diaria, tengo la seria impresión de que estos chicos nunca van a ser iguales porque ya no tienen a su padre, digamos. Ya nacieron en desventaja, por decirlo de alguna manera. No, claro que sí. Si bien, digamos, tienen su padre, no vive con ellos y obviamente fueron concebidos fuera de lo legal y lo moral, si podríamos decirlo. Así no solamente lo legal, sino también lo moral, porque él ya tiene un matrimonio establecido. Entonces, obviamente, entre los hermanos, supongo que no debería haber problema porque los chicos no tienen la culpa, digamos, ¿no? Pero es real, ¿no es cierto que decimos? Es real, no viven en la misma situación, aunque tienen los mismos derechos. Ante la ley tienen los mismos derechos. Ok, ante la ley tienen los mismos derechos. Ante la ley tienen los mismos derechos. Por más que a mí no me guste como esposa, digamos, yo no le quiero dar, yo he trabajado con mi marido y va a venir esta... Lamentablemente la ley lo permite. La madre obviamente no tiene derecho a nada, pero el niño sí. Incluso si el padre llega a fallecer y ellos hacen la sucesión, hacen la declaratoria de heredero y lo excluyen al hijo extramatrimonial, él tiene incluso hasta 10 años para reclamar por más que los herederos estén en posesión de la herencia. Justo eso quería preguntar, porque muchas veces se ve eso, pues, ¿no? Claro. Porque el padre tal vez puede prever, ya tiene repartida la herencia, por así decirlo, y hay otros chicos, un chico o dos niños que están desamparados. La ley igual, pasado los 10 años, igual la ley... Pasado los 10 años estamos hablando así de una declaratoria de herederos, ya suponiendo que el padre esté fallecido y que los bienes hayan estado a nombre del padre. Si el padre en vida, él hereda, él tiene libertad de disposición, obviamente siempre precautelando no dejar sin nada a alguno de sus herederos. Él puede donar, él puede vender, él puede tirarse la plata si le da la gana. Guardando un espacio para los herederos. Decime, el niño que nace fuera de un matrimonio, ¿tiene los mismos derechos que tendría el hijo de un matrimonio divorciado? Es decir, la manutención, o qué cobros le hacen, o hay, existen cobros extras, digamos, por así decirlo. No, absolutamente. Lo mismo derecho, la pensión mensual, digamos, para su educación, alimentación, vestimenta, y todo, tiene que tener igual. Pero es la pensión que determina un juez, como lo ocurre en el divorcio, digamos, que vos te divorciás y el juez te pone una pensión X, que a veces no te alcanza ni para comprar pañales, digamos. Que generalmente esa es la pensión que dicta nuestra ley. O sea, hay veces que la pensión es de 200, 300 bolivianos. O sea, la pensión legal, que eso no alcanza ni para dos días, ni de pañales, ni de alimentación. Pero de eso estamos hablando, digamos, a esa pensión es a la que van a tener derecho. Tienen derecho a la pensión, obviamente, apelamos, digamos, a la conciencia y al corazón del padre. Que no será muy consciente si tuvo hijos aquí y allá, perdón. Claro, lo que pasa es que no se le puede embargar más del 20% del sueldo que tenga esa persona para poder disponer. ¿Por qué? Y teniendo en cuenta que él tiene un hogar, el juez va a tener que valorar de acuerdo a su criterio, tanto el tema de que tiene un hogar, tiene que mantener ese hogar, tiene que mantener a su hijo, y allá solamente al niño. Insisto, señora abogada, insisto, señora abogada, la criatura esa... En teoría tiene los mismos... Sí, claro que sí. Doctora, y en el caso de que el padre de estos niños no tenga una puente de trabajo, no tenga ingreso... La madre de esos niños, los de allá y los de acá, han sido muy tontas. No, no, no sé, porque yo conozco un caso, ¿no? Que la persona no trabaja, que el hombre no trabaja, entonces... Encima se dedicó a ser hijo. Exacto, ¿qué le vas a meter el juicio? O sea, hay que tenerse mucha fe, o sea, encima de vago, sinvergüenza, cholero... Ay, qué bella. No te voy a meter la boca. Por favor. No, es que realmente más allá de la risa y de todo, me preocupa pensar en que es una situación más que normal, digamos, en nuestra sociedad y en todo. ¿Cuánto tiempo, cómo tiene que hacer una mujer que ha dado a luz a un hijo de un hombre casado, para poder obtener para su hijo lo que le corresponde? Lo primero que tiene que hacer una mujer es salir con un hombre casado. Bueno, exactamente, lo primero. Si nos ponemos en lo legal y lo moral, no te metas con quien está ocupado. Pero hay hombres que mienten, obviamente, y las mujeres... Y el infeliz ocupado, que se ocupe bien, sin perdón. No, no solamente hombres que mienten, digamos, no, este... También las mujeres tienen parte de culpa, porque hay mujeres que asumen y que saben a lo que se están metiendo. Pero una vez nace la criatura, si esa persona no lo ha reconocido, puede pedir judicialmente que se le haga la prueba de paternidad y ahí recién registrarlo ante una oficialía de registro civil con el apellido del padre. Y a partir de ahí, recién ella ya puede iniciar todos los trámites legales ante un juzgado de familia para poder pedir... Y esto tiene que ser sido así, a partir de que nace el bebé, o ya el embarazo de la mujer tiene que ser cubierto a los costos de maternidad, nacimiento, médico, pediatra, ginecólogo... En teoría tendría que hacerlo, pero ¿qué pasa si el padre dice, ese hijo no es mío? Habría que esperar, ¿no? Claro. Si no me equivoco, acá todavía es muy difícil, yo creo que no se hace la prueba de ADN cuando todavía la mujer está embarazada. Creo que se manda a Chile, si no me equivoco. Entonces tendría que esperar a que nazca la criatura, reconocer y ya habría que ver, digamos, el juez. Obviamente la retroactividad de la ley es cuando hay beneficio para el trabajador o para el reo, déjame. Entonces no habla nada. ¿Y cuánto tardes un proceso como eso, digamos? El proceso que de... De exigir y que te dijo la ADN y todo esto. En teoría los plazos son sumamente cortos, pero en la práctica, lamentablemente, en los juzgados hay mucha... No sé si es la palabra negligencia, pero sí hay muchos retrasos, se duermen y si uno no va y lo agiliza, no sale. Una orden judicial debería salir en 24 horas. ¿Por qué? Porque si se hace una orden judicial es porque hay premura en el caso. Porque si no, yo sigo un proceso que tiene sus plazos, tanto para la citación, para la contestación... Claro, después el niño entrando a primaria, digamos... No, el niño saliendo a bachiller, digamos, y recién dándole pensiones, digamos, nada que ver. Ahora, en tu experiencia, o en lo que te ha tocado ver, estoy trabada hoy, en lo que te ha tocado ver como abogada... La ha conmocionado el tema. ¿Ah? No, no, esta tantas idas venidas a las familias paralelas, propia, ajena de hecho y de derecho. ¡Ay, aprendí! ¡Ay, aprendí! En esta, en tu experiencia, estas familias al final y estos chicos logran recibir, yo sé que estadísticas no tenemos, pero al final viven bien estos chicos, reciben esta ayuda de su padre. A mí me preocupa además de la ayuda económica, el tema de la compañía, el soporte y la presencia paterna, porque tengo la casi que certeza, podría decir, de que será un padre de dos horas, un padre con el que nunca vas a tener unas vacaciones, un padre con el que... Con el que no vas a pasar el día del padre. Claro, porque tiene que pasar en el colegio con otros niños. O sea, estás marcando, estás marcando a un niño desde su nacimiento, al nacer de esta manera, de fuera de un hogar, ¿lo estás marcando de por vida, directamente? Claro que sí, porque el juez te puede exigir y te puede ordenar que vos tengas cierta pensión, cierto monto de dinero, puedes pagarle el colegio, puedes pagarle el kinder, lo que sea. Pero no te puede decir, vaya usted y visítenlo a su hijo. Ya velo de vacaciones, acompáñelo, vaya al día del padre, ¿no te va a decir? Claro, lamentablemente. Pero, en tu experiencia... ¿Y las visitadoras sociales? Ni las visitadoras sociales. No, porque además, si no nace del corazón, pues yo ni lo quiero ver, ni lo quiero ser que mi hijo. Obviamente, porque la madre puede tener establecidos los días, las horas, que digamos que el padre puede verle al niño, pero si él no va... No, además, eso es algo que tiene que nacer de la voluntad. Y yo sé que estamos ahorita hablando del tema legal específicamente y a eso nos queríamos abocar, pero no puedo después dejar de lado también el lado humano. No, y ¿sabes hacia dónde iba mi pregunta? También si en tu experiencia, finalmente, al menos la parte legal se cumple. O sea, si al menos esa pensión está, si al menos ese soporte económico existe, por lo menos para evitar las carencias económicas, ¿no sé? Muchas veces no, no se cumple como debería hacerse. Porque, como dijo Nogely, hay personas que no tienen, digamos, los medios y las que tienen a veces te tacañan. O sea, por eso te digo, es cuestión ya del corazón y de la conciencia de cada persona para darle al niño lo que realmente necesita y lo que le corresponde. Quiero que compartamos, Irasema, con vos algunos mensajes que nos llegan a la línea de WhatsApp de Palabra de Mujer. Dice, con hombre casado no hay que relacionarse sentimentalmente. Siempre es bueno esperar a que solucione su situación. Andrea de Navilla. Me van a odiar, pero hay mujeres que se embarazan para presionar al almante para que deje a su esposa. Un saludo, Lourdes, hasta Tarija. ¿Qué hacemos si ya el padre ha fallecido? Hay dos niños que han nacido fuera de... Afuera. Fuera del... Él es divorciado, fuera del matrimonio. Pero mi pregunta va a... Si la madre comienza a querer reclamar una herencia que creemos que no pertenece y ella comienza a poner pruebas donde ella dice de que no, él era mi marido, era matrimonio de hecho y toda esa cuestión. ¿Cómo podemos hacer o cómo puede hacer la familia que ha quedado con la herencia para solamente... La familia legal. Ajá, la familia legal. A reducirse... Él era casado, divorciado, dijiste, ¿no? Divorciado. Divorciado. A reducirse solamente a darle la pensión a esos dos niños y que la mujer... Él falleció ya. Ya falleció. Pero falleció durante el matrimonio o una vez que se divorció. Una vez divorciado. Una vez divorciado. Él estaba viviendo en concubinato con una mujer después que se divorció. Con esa mujer tuvo dos hijos. Ella quiere no solamente la herencia que le corresponde a los hijos, sino también ella, como mujer de hecho, recibir la herencia. ¿Parece en las abogadas? Están quitando la pega ya. Uy, ay, ay. El que explica la complica. Exactamente. Ya. Para empezar, para que ella tenga sus derechos reconocidos como esposa de hecho, tiene que haberlo declarado judicialmente como matrimonio de hecho. Antes de que él falleciera. Claro que sí. Ya una vez muerto, digamos... ¿Quién va a decir que yo estaba con ella? Claro, porque él puede decir que no, simplemente... Ni con testigos y toda la cuestión. Solamente queda la... Ella tiene que hacerlo judicialmente. No lo tiene que hacer, digamos, a la familia legal, aunque ella no es, digamos, la esposa, porque ya estaban divorciados, sí a los hijos, digamos, ¿no? Pero los que heredan son los hijos. Ella no tendría derecho a la herencia solamente a los hijos. Ella quiere tomar partición como esposa. Y la mujer actual, o sea... No hay mujer actual porque ya era divorciada. ¿Se le ha divorciado? ¿Y la concubinata tampoco? No recibe nada. No era, no había un matrimonio de hecho reconocido. Ah, o sea, todos los hijos. Ese matrimonio de hecho se reconoce. O sea, que cuando te pasas, moraleja. No. Dos meses, tres meses viviendo con un hombre en un matrimonio de hecho. No, tiene que pasar más de dos años continuo y obviamente que haya una convivencia pacífica, entre comillas, eso dice el código. Cuando cumpla su aniversario de dos años, regalo de aniversario, llévelo al juzgado. Y que reconozca ese matrimonio de hecho. No firme, pero que reconozca. Te conozco, te he visto. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Es protegerte. Dejerte. Claro, porque pasa, llega, año y medio. Pero me imagino que la persona que... Señorita, si es un gusto, me voy. No sé. Bueno, no sé. Este no es el tema, pero bueno. Pero no. Ya bueno. Volvamos al tema. Estoy discrepando, pero bueno. Volvamos al tema que teníamos desde el principio. A mí, ¿sabes qué me preocupa acá también? La reacción de muchas de las esposas de derecho en relación a esta situación. Porque me imagino yo que así como no es fácil para el niño que viene al mundo en un hogar que no existe y que vea a su padre que sí tiene un hogar en otro lado, no es fácil a esta imagen que generalmente se pone de bruja, más o menos, ¿no? Las dos mujeres siempre están de brujas, ¿no? O la una que lo hizo adrede o la otra que es malísima y se la agarra con el niño. ¿No es fácil para nadie? No. ¿Cuál sería la posición que puedo...? Para él fue fácil. Fácilito. Por eso. ¿Qué posición debería tomar ante la ley y el juzgado la esposa de derecho? No tiene ni voz ni voto. No tiene velas en ese entierro, porque el padre es él. Pero para entender un poquito hacia dónde va Laura, en un hogar hay un patrimonio consolidado de la pareja, digamos, como familia. ¿Y qué rol juega ahí? Porque está cediendo parte de lo que le toca, por decir de alguna manera... Trabajé 20 años en una empresa, me dieron mi liquidación y mis cosas y agarro y te la doy para que emprendamos un kiosco, digamos. Y ahora resulta que el kiosco, en el donde están todos mis años de trabajo, es mitad mío, mitad tuyo y mitad de ella, digamos. De los niños, por derecho, ¿no? Estamos hablando del niño. Claro, exacto. Claro, viéndolo desde esa parte, ya sea a dónde querías llegar, digamos. Yo trabajo con mi esposo, entonces, ¿por qué yo tengo que darle a un niño que no es mío? Exacto, es solamente tuyo, es verdaderamente. La ley no establece absolutamente nada, digamos, sobre esa parte específica en que yo como esposa pueda reclamar que dentro de mi bien ganancial, dentro de la comunidad que nosotros hemos hecho, va a tener que irse una parte en el caso que él fallezca. Porque en vida él puede hacer tranquilamente un acuerdo transaccional con la madre del niño y decirle, bueno, cuando yo muera, esto es de mi hijo, vamos a firmar un acuerdo, yo le voy a comprar un departamento al chico y de aquí para adelante no hay nada y se puede hacerlo. Ojalá tuvieran para departamento, pero si tenemos un kiosco nada más y es todo nuestro bien, bueno. Te voy a dejar la credenza de la pulpería. No, se me ocurre pensando un poco en el ejemplo que dice Laura, si yo soy la esposa y construimos algo juntos y tenemos nuestro kiosco y de repente me entero que este gentil hombre tiene su familia paralela, puedo partir en ese momento. Había tenido una sucursal, ¿no? Había tenido una sucursal y sin kiosco todavía. No, sin licencia de funcionamiento autorizada. Sin licencia de funcionamiento. Entonces, partiré mi kiosco, le doy su parte y yo me quedo con lo mío y que se vaya él con lo que le toca de una vez, digamos, ¿o no? Claro, o sea, en ese caso se podría... Bueno, a partir de ahora yo me entero que está gestando un niño extramatrimonial, bueno, le digo, aquí partimos. Esta es tu parte, esta es la de mis hijos, entonces de ahí vos dispones. Eso podría ser una solución interesante para evitarse... No, pero si ya se tiene, puede hacer internamente, digamos, ¿no? ¿Y es causal de divorcio directo el presentar...? Claro, usted ha sido infielto. Un buen fiel, hijo. ¿Podés...? La infielidad es una causal de divorcio, aunque es una de las más difíciles de probar. ¿Por qué? Porque el código más... Pero si hay un niño en camino y el niño está reconocido y todo, ¿podés...? Claro que sí puede ser vicino. Aquí está la prueba, déjame. Si no hay niño es más difícil de probar porque muchas veces dicen, usted fue testigo, usted lo vio, usted... O sea, no lo vi, nomás no sé. Pero, a ver, volviendo al caso del divorcio, si yo tengo esta prueba, digamos, ¿puedo divorciarme así? Es causal. ¿Y cuánto me corresponde? Lo mismo que corresponde en todos los divorcios. No es que una causal te va a... ¿No me pagan más? No. ¿Por qué? ¿Por los cuerpos? No, pues ella todavía lo cruzamos de fidelidad y nos quedamos llenitas, ¿no? Pero más por los cuernos, me encantó. Debería, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Debería, pero más por los cuernos. Es una propuesta de ley, ¿no se puede? Hagamos la querida. La regato yo, me comprometo a redactarla. El plus de los cuernos. Voy a mensaje de WhatsApp, por favor. Muy retroactiva. Miérgoles, ojalá hubiera. Si existe una figura legal en caso de... Si existe una figura legal en caso de que no trabaje. El juez le pone un límite de tiempo, casi de dos meses, para encontrar un puesto laboral. Ahora comentamos, un segundito. Yo creo que es muy importante pensar en el bienestar de nuestro niño. Siempre tendrá al vacío la presencia paternal. Tania desde Oruro nos escribe. Yo pienso que eso tiene que ver con tu autoestima. Es hora de valorarse y, sinceramente, no creo que todavía existan mujeres que crean en las mentiras de los casados mañosos. Teresa, desde Santa Cruz. Teresa, querida. Existen, Teresa. Dura la vida, pero existen. ¿Qué podemos decirle a esa persona que nos manda el mensaje? De los dos meses, perdón. De los dos meses. Que debe encontrar en dos meses. El can más flojo tiene que encontrar... No, obviamente, digamos, el juez tampoco es que uno va a estar echarracándose, pero muchas veces no depende de uno, sino de que no hay ni siquiera el puesto laboral. Y ahorita que estamos, más o menos, entrando en una reducción, en una crisis, uno no puede encontrar trabajo así nomás. Obviamente, el juez le va a decir, tampoco es que usted va a estar echarracándose. ¿Pero es que el chico loco? ¿Tiene talento? ¿Parece que le va bien? ¿No? ¿No pasa? Es el caso más difícil, ¿no? Pero yo creo que lo que nos queda claro es que el hijo, bajo cualquier condición que nazca, tiene derecho a todo. Tiene derecho a todo. O sea, no tiene la culpa, ¿no? Legalmente tiene derecho a todo, desde la salud, educación, a la vida, a la manutención, a la vestimenta, a todo. De que vaya a recibir el mismo monto que recibe el hijo de mi casa, no. Eso ya no se puede garantizar, lamentablemente. Claro, la ley no puede garantizar, pese a que esté escrito. Ahora, me ponía a pensar en esta señora, la dueña del kiosco, ¿se acuerdan? La dueña del kiosco, la legal, con licencia de funcionamiento, la dueña del kiosco. Que además debe tener en su conciencia esta penita con la que lidian algunas mujeres, no todas, de decir, esta criatura no tiene la culpa. Y que como mujer, digamos, legalmente establecida, se te plantea eso también, ¿no? O sea, de decir, no sé, ¿podría ser mi hijo? Se me ocurre que, y lo he escuchado en algunos casos, estas mujeres raras. Y de tus hijos también. Claro, o sea, te hermano en la sangre de tus hijos, ¿no? Muy raros casos, pero sí ocurre, digamos, ¿no? Eso ya también apelando, porque muchas veces el hombre no da por miedo a la esposa, por miedo al conflicto que va a tener interno, porque como decía Laura... Tenía su conciencia. Claro, ¿no? Y como decía Laura, este... Oye, le estás quitando a mis hijos para darle a ese. Porque la administradora del hogar sea la esposa. Claro que sí. Muchos casos. No somos mejores administradores. Claro que sí. Yo he visto casos en los que la esposa, si bien ha seguido con el matrimonio y ha aceptado y ha acogido en su hogar a esta criatura, realmente, yo creo que, no sé si es pensar en utopía como siempre me gusta pensar, digamos. Siempre aclara. Pero es una de las relaciones más sanas para todos, porque tus hijos tarde o temprano se van a enterar de que tienen un hermanito. Ese hermanito tarde o temprano se va a topar, porque el mundo es así de chiquitito, digamos, y te vas a topar frente a frente con este es tu hermano. Y mejor es, desde pequeños, manejar la situación, acostumbrarse a que ha pasado esto. Ese hermano también. Exactamente, ganar un hermano de ese niño, ganar una familia. Cuando supera la inminución. Y usted, señora, ganarse el cielo. ¿Por qué? Porque realmente es mucho, mucho saber que... Porque está mostrando misericordia. Misericordia, mucho... Cuando puedas lidiar con vos también. Calidad de persona. Porque ahí detrás tiene que haber también este sentirse enganchado. Haber lágrimas, van a haber dolor, celos y todo eso. Muchas veces la rabia contra el hombre uno la desquita contra el niño. No, y el sentirse en paz, chicas, porque si nos ponemos a pensar en una realidad, mamá se va a morir, papá se va a morir, la otra mamá también se va a morir. Y al fin... Ojalá que primero la boca se ve. Todos nos vamos a morir. Sí, ahí la... O sea, y chicos de, no sé, cinco, seis años, siete años, al fin, ellos solo van a quedar como hermanos y como su única familia. Entonces ahí está el, yo creo, de mamá, la dueña del kiosco, el, así como decía Iracema, el apelar a esa conciencia y a esa pena y misericordia de que, pues, el niño no tiene la culpa, pues, ¿no? Ojalá pueda. La gente nos sigue escribiendo, así que vamos a leer un poco más de los mensajes. Tengo 16 años y cuando la vi a mi enamorado, que estaba embarazada, me dijo que era casado. ¿Qué puedo hacer? Mi mamá me botó en la casa, soy Teresa y no sé qué hacer. Ay, Teresa, mi reina, qué situación realmente más difícil. Porque es una, es una niña todavía para la ley. Tiene 16 años. Pero, pero, entonces, si él es casado, él ya es mayor de edad. Y eso, ¿cómo se llama ese delito? Estupro. Y no es estuproblema, es problema de él. Porque muchos dicen estupro, es tu problema. Es problema de él porque ya va a cometer estupro. O sea, que la niña, Ira Sema, puede denunciarlo a él por estupro o... Claro que sí. ¿Cómo se llama? Por hijo de... Que incluso... Orientemos la ley. No, claro que sí. Por hijo de... Por hijo de... Primero que ha habido estupro, aunque haya sido de mucho acuerdo... Por más que haya consentimiento, porque él debe ser mayor de edad. Incluso han habido casos de que se ha tipificado como violación. Porque al ser menor de edad, muchas veces la ley establece el código del niño o menor adolescente, donde dice que el menor de edad no tiene la conciencia suficiente ni el criterio formado como para saber si está haciendo o no está haciendo bien. Obviamente nosotros sabemos que sí sabe lo que está haciendo o sí quiere hacerlo. Esa chica que nos escribe... Pero, perdón, pero esta persona mayor de edad se está aprovechando de una menor de edad. Esa chica además sumaba la voto. O sea, ¿le queda en este momento recurrir a algún familiar o a las autoridades, a la Defensoría de las Niñas directamente? A la Defensoría de las Niñas. Hasta que lográs establecer y ver qué tenés en tu tablero para jugar más o menos al ajedrez, porque me imagino yo que es algo así. Por el momento, lo que queda decir es... Obviamente, como no debe tener recursos, en la Defensoría de las Niñas la van a guiar, le van a dar apoyo psicológico, pero en la casa de la mujer incluso, que tiene abogado, ellos mismos pueden hacerle una denuncia y pueden hacerle citar al padre. Ahora cabe aclarar algo ahí, digamos, que cualquier cosa que hagas, si el hombre está feliz con su mujer y con su esposa, muy difícilmente vas a poder obtener un beneficio legal, económico y de reconocimiento para el bebé que viene en camino. Pero dejar en claro que destruir el hogar de ese hombre no va a solucionarlo. ¿Tú es un problema? Porque tal vez no... Nadie le estudie el hogar de nadie. No, no, no digo porque tengas la intención de destruirlo, sino que me imagino yo que es... 16 años, pues yo callo miñita, callo chiquita, entonces somos inocentes en muchas partes y pensás todavía que si el hombre se entera, tal vez él y vos puedan tener un hogar hermoso y felices para siempre. No, no siempre es así. Ni tampoco la esposa puede decir, esta niña vino a destruir mi hogar. No, no. Ella no entró al hogar, sino fue por invitación de él, o sea, directamente. Donde hay dos, un tercero es mal tercio. Agarre su invitación, señor, y hágase responsable de esa invitación. Exactamente, él la invitó. Tengo un mensajito más para compartir, por favor. Si la abogada me puede ayudar, mi marido se fue con otra a vivir al exterior. Allá cuidan de un hijo y yo sola con tres hijos. Mamita mía, hoy es un malo deporte. Bueno, depende en qué país está. Tuve un caso similar con una persona que el padre de su hijo se fue a vivir a Estados Unidos. Obviamente aquí no había cómo sacarle pensión, pero lo que sí se puede hacer con inmigración de Estados Unidos, que fue lo que yo hice, yo no sé en qué país está este señor, pero se llamó directamente a inmigración de Estados Unidos. Se reportó el caso y en un juzgado de familia de allá se indicó de que esta persona no pasaba pensiones a Bolivia. Entonces lo que hicimos nosotros fue sacar un reporte para poder presentarlo en el juez acá. Y acá. Y una vez acá, el juez que determine efectivamente este señor tiene recursos, trabaja, porque había que sacar dónde trabajaba él, cuánto ganaba y todo, y que se le establezca pensiones. Se lo notifica por edicto. El señor está por allá, no va a saber acá, pero alguien lo va a ver el edicto. Él no paga pensión, entonces eso es retroactivo. Cuando él venga se lo agarra y se manda todo esto que ha determinado el juez, se manda al exterior. Y allá en inmigración, lo único que no permite en Estados Unidos es que un niño esté sin pensión. Entonces eso es lo peor. Lo pueden deportar o lo meten preso y lo obligan a pagar pensión. Es que no paro de suspirar, digamos, esa es mi interrupción a lo que estabas diciendo porque te juro que me parece inaudito, de verdad, de verdad. ¿Para qué tienen tres hijos? O sea, de novela, de no creer, tener tres hijos y te va capaz que está cuidando a un hijo que ni siquiera es suyo, digamos, ¿no? Capaz. Bueno, esta pobre mujer no debe tener ni siquiera el dinero en contacto porque hay que hacer, digamos, un movimiento tanto logístico como legal, tanto en el exterior como acá, para poder tener la información, uno, de que él efectivamente tiene fondos, pero si está en el exterior, no debe estar alguien manteniéndolo, debe estar él trabajando y debe tener un ingreso. Entonces, a partir de ahí, determinar cuánto es lo que gana, cuánto me puede mandar, yo estoy sin esto, y la retroactividad para que él pueda enviar el dinero. Bueno, ojalá tenga, pueda tener los recursos para contratar a un abogado que le ayude con esta gestión, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Porque es caro, ¿no? O sea, como cualquier abogado cobra y la persona que no tenga el recurso todo, porque hay que hacer incluso... Largo, difícil, ¿no? Es largo, o sea, no es nada corto. Normalmente aquí los procesos son largos, porque eso es un proceso ordinario, pero hacer eso hasta investigar, hasta esperar que contesten en el exterior, porque hay que hacer legalizar ante Cancillería para que todo esto venga legal y que no haya objeción. Una oportunita. Trabajen nomás, señora. Me siguen llegando más opiniones al WhatsApp para compartir con Irá Semañas, nuestra abogada. Al niño le corresponde todo. Asistencia familiar, pensiones, derecho de manutención, derecho a herencia, partes iguales a todo. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a ver otro mensajito más, chicas. El primer derecho fundamental es nacer en condiciones adecuadas, rodeado de las máximas atenciones y con figura familiar. Muchas veces no se puede cumplir eso en la figura familiar en el caso de que sea un hijo extramatrimonial. Es difícil decir. Claro que es difícil. No lo puedo obligar a que esté presente porque él tiene un matrimonio legalmente establecido donde tiene que cumplir y obviamente a este niño tiene que cumplir legalmente en todo lo que le corresponde de manutención, de vivienda y todo lo demás. ¿Y puedo exigir que a mi hijo le den las mismas cosas en relación a educación, seguro médico, viajes o alguna otra cosa que tienen los niños del hogar dentro del matrimonio? Del kiosco. Digamos, si los hijos del hogar dentro del matrimonio van a un colegio privado, ¿puedo exigir yo que mi hijo también esté en el colegio o un colegio del mismo nivel o costo? Puede exigirlo usted, pero eso ya es el criterio del juez. En la ley no determina nada de eso. Solamente determina que tiene derecho a la educación, a esto y a esto sí le puedo dar. Ya como Mario yo puedo decir, quiero esto, pero el juez le puede decir, no, usted viene para un colegio privado, no necesariamente va a ser el Sanyor, va a ser la Salle, lo que sea. Quiero agradecer muchísimo la intervención, conocimientos y la guía que nos ha dado Ida Sema Áñez, abogada. Siempre nos sentimos felices cuando ella viene y de una forma tan clara, más o menos con manzanitas, nos explica estas situaciones tan difíciles, hasta por la terminología que se utiliza. Me chipé. ¿No? Poder hablar, conocer y saber un poquito. Tomás, estar embarazada de un hombre casado. Mejor no. Nunca. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tal que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. Y ahora hay que aprovechar y hay que aprovechar sacarle el jugo al maquillaje. Siempre. ¿Qué te pasa cuando de repente tu maquillaje se termina, se está acabando y no tenés cómo aprovechar, cómo exprimir esa basecita o ese rímel? Le vamos a enseñar seis tips para sacarle el máximo provecho a su maquillaje. No se olvide además que todos los cosméticos traen en la parte posterior el tiempo de duración. Porque una cosa es que se esté por acabar y otra cosa es que se esté venciendo. Yo tampoco. Eso no sabía. Vos ves que siempre sale un numerito, por ejemplo, dice seis y está encerrado en un círculo. O doce y está encerrado en un círculo. Significa que a partir de abierto el producto tenés seis meses para usarlo. ¿Y cómo sé cuándo lo abrí? ¿Lo esquivo arriba? Pero más o menos, digamos, uno sabe. Uno tiene una idea más o menos de cuándo compra sus cosas, digamos. Después con alergia en toda la cara. Les comparto unos cuadros. Seis tips para aprovechar tus productos de belleza al máximo. Tienes una base de maquillaje cremosa y no puedes usarla porque es imposible sacar algo más del pomo. Añade un poco de crema hidratante para el rostro. ¿Lo han probado alguna vez? No, nunca. Y eso que tengo bases que me encantan, que están ahí y no las quiero ni tocar, solamente para eventos especiales. Uno no las quiere botar. Ahora voy a llegar y me pones crema. Se vienen en botollitas chiquitas y el pico es muy pequeño y lo volcás y estás dos horas esperando que caiga la gota. ¿Dejala al revés? Ajá, déjala al revés, pero ponele cremita antes. Ponle una cremita hidratante, mejor si es una cremita de rostro porque las de cuerpo tienen otra composición. La batís bien y la pones boca abajo. Ya se va usándola. Hasta que salga la última gota, Nueli. Hay que imprimirla. Claro. Tenemos más tips para compartir, ¿no? Vamos a ver otro. Por lo general, dice, el polvo compacto se seca debido a los aceites de la piel que lo endurecen. Para solucionar esto, solo pega un poco de cinta para embalar en la superficie y retira la parte endurecida del polvo. Esto sí que no lo sabía. Yo tampoco. Y alguna vez lo raspé con algo. Cinta para embalar es en mi pueblo cinta yurex, pero gruesa. Exacto. No, alguna vez yo terminé raspando porque estaba endurecida la parte de arriba, entonces lo raspé con una cucharita, con algo. Y usted lo volvió polvo suelto. Lo volvió polvo suelto porque lo dejé destruido, ¿no? Sí, lo que yo sí, alguna vez he hecho, chicas, que no sé si estuvo bueno, es de que se te cae tu polvo, se te quebra. Entonces, podés alzar el polvo, colocarlo ahí y ponerle agua fría. No sé si funciona. ¿Agua fría? Agua fría. Bien fría para que vuelva a compactarse o si no podés ponerle alcohol, pero no sé qué tan bueno será el alcohol para la piel. Con alcohol lo he hecho. Hay varios tutoriales en YouTube y en Internet en general que te muestran precisamente que cuando se te cae el polvo o se te caen las sombras de ojos, que también son en polvo, y se deshacen, vos las pones inmediatamente en el envase, les pones un poquito de alcohol y lo compactás. Un rato, no estoy entendiendo, el alcohol lo pongo por fuera o el agua fría por fuera, no es que se las he hecho al polvo. No, adentro, en el mismo envase, lo recogés. Porque lo usó para unificar, como cuando estás haciendo masa para... Nunca has hecho empanadas. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Un poco de respeto, ¿no? Como cuando estás haciendo masa para hacer pan. Que no las hubieras probado, no significa que no las hayas hecho. Así que la única que ha traído empanadas es Claudia, vos no me has traído nada. Voy a comprar y te voy a decir que las hice. Aquí es trayendo las cosas. Y voy a comprar. Pero así, cuando estás haciendo masa y se te seca y le echas un poquito más de agua para humedecerla y que siga amaseando, igual yo seco en el polvo. Que quede compacto. ¿Lo pones? Se te cayó y ya lo voy a tumbar para probar. Yo también me tomo dos polvos. Un poquito más de agua o de alcohol y lo compactás. Así que ya tengo tarea para la casa. Me quebró dos polvos y casi lloro cuando lo vi en el piso, lo alcé y los tengo ahí. Es algo muy común. A todos nos pasan, me van a decir que no. Sombra, polvo, estás apurada, afanada. Si yo te contara los accidentes que he tenido de maquillaje, de verdad que te vas a reír. Una vez apoyada más o menos en un espejo, tratando de encresparme las pestañas, voló mi codo y me depilé la pestaña. Literalmente. No sabía yo el uso exacto de las pestañas. Había sido protegernos de la luz solar. Andar con parche y después pestaña postiza para poder, hasta que creciera la mía, para poder mirar el sol. Porque de verdad no. Nos vamos a otro tipo. Otro consejo. Cuando la sombra de ojos se rompe, no la tires. Agrégale un poco de alcohol, como mencionaban, y presiona con el dorso de una cuchara. Finalmente, solo tendrás que esperar que el alcohol se evapore para volver a usarlo. Ah, ahí tiene más. Pero eso tiene más lógica, ¿no? Exactamente. Que el alcohol se evapore o no. No, yo sabía que algo iba a pasar con el alcohol y luego no se queda. Claro, que se quede, te lo colocas en la cara, claro. Chao, chao, chao. Algo te quema la cara, no sé. El ojo, chao, ¿no? Habría que ver qué tan sensible es la piel para utilizar alcohol, ¿no? Pero es que se evapora. Claro, se evapora. Tampoco es que le vas a poner un litro. Un poquito. Le pones casi lo que tiene la cucharita, digamos, ¿no? Es harto. Bueno, depende del tamaño de tu recipiente. El polvero. Otro tip. Otro tip. Vamos a ir a lo mejor. A otro tip, chicas. Cuando el rímel se seca, es muy sencillo revivirlo para volver a usarlo. Solo tienes que colocar unas gotitas de solución salina y listo. Solución salina en mi pueblo se llama salmuera. Agua con sal, no es más. No. Sí, lo que pasa es que está todo en terminología cristiana. Solución salina en salmuera. Sí. ¿Salmuera? ¿Es agua claro? No, yo diría que para el rímel son estas gotitas de... La de los ojos. De los ojos, yo también. Pero esos son colirios. No, pero... O lágrimas, lágrimas artificiales. Porque la solución salina es la salmuera. Lágrimas artificiales, no es salmuera. ¿Vos crees que tu sudor y tus lágrimas no tienen sal? Escribanos, por favor, un oculista para aclararnos este tema. O sea, tu sudor y tus lágrimas tienen sal, obviamente no tienen una cucharada, tienen un poquitito de sal. Pero para mí la solución salina y la sugerencia para echarle al rímel es ponerle una gotita de estas lágrimas artificiales o esta solución salina... Colirios. ...espériles, ¿no? Y te doy otro tip para revivir el rímel. Ajá. Haces hervir agua y el agua hervida bien caliente sumergida ahí en el envase del rímel. ¿Ah, sí? No mucho tiempo porque se derrite el envase, ¿no? Entonces, no es plástico, pero unos minutos, digamos, hasta que el agua más o menos a esta temperatura ambiente y luego lo sacas y eso hace que... Yo tengo un problema con la válvula. Ya va dos veces que no, me voy olvidando y después de tres horas, obviamente se evapora. ¿Con qué? Se evapora, dejo mucho tiempo, cuando subo a ver a mi hija abajo, el agua está abierto, se evaporó, lo dejo ahí funcionando y traído. ¿Qué intriga en la válvula? Un cronómetro. ¿Vale? Un alarma. Un alarma que te sale en el celular. Tal cual. La tuti de no saber cocinar, el colmo de la cocina. No, 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 sé cocinar, pero en ese momento me llamaron arriba, fui y me olvidé, o sea, totalmente me olvidé, vi película, me puse a arreglar y cuando... ¿Algo no me dijo que olía? No, ni olía el gas, nada. Yo decía, algo me estoy olvidando porque me estaba intranquila cuando bajo el agua. Y es algo tan fundamental. No quiero ni saber lo que pasa con el rímel. No le pongas el rímel, ¿no? No, no, no. Me quedo con el tip que nos acaban de ir. Vamos a ver otro consejo. Al fin. Seis tips para aprovechar tus productos de belleza al máximo. Arreglar un lápiz labial roto es fácil. Solo tienes que prender un encendedor y pasar la llama suavemente por la punta hasta que se unifique de nuevo. Luego colócalo unos minutos en el refrigerador y asunto solucionado. Pero, ¿saben qué? Estos tips me hacen pensar, vi hace un tiempo un video que decía, así te lo sugiere en, ¿qué se llama en esta? Bueno, en Instagram, digamos, ¿no? Así te lo sugieren y así queda, digamos. A mí me parece más como a Doctor en Casa de Discovery Channel. ¿Cómo no? Que uno se hace cada cosa en su casa. Bueno, este tip me parece novedoso. Nunca, nunca lo había escuchado. Realmente es algo encendedor. Pasar el encendedor y, no sé, con la miabilidad por ahí lo derrito. Yo también pienso lo mismo. ¿Cómo tendrías habilidad para recomponerlo? Lo usaría con pincel. Lo paso un bote diferente y lo uso con pincel. O lo dejas en el mismo y lo usas con pincel, ¿no? Ajá. Lo aplastas y ya tenés tu pincelito. Eso me pasó a mí el otro día. Estos lápices de barrita que se queda una buena cantidad adentro, que a lo mejor vale la pena porque era un lindo color o qué sé yo, tener un pincelito para sacar lo que se te quedó adentro. Desde el labio yo lo utilizo así. Lo sacas y lo puedes aprovechar, ¿no? Con pincel. Sí, con pincel. Se usa mejor. Vamos a ver más tips de cómo poder revivir, reusar y arreglar el maquillaje cuando está en las últimas y no se ha vencido. Dice, abrir el esmalte de uñas es muy difícil. Ah, esto es del peor. Porque se seca y se pega. Sin embargo, tiene una solución muy sencilla. Coloca agua caliente, no es este tip para Noelia. No, no es para mí. En un tazón e introduce la tapa del esmalte de uñas. Ten cuidado porque el calor puede alterar el color. Esto es verdad. ¿A quién no le ha pasado que no podáis abrir el esmalte de uñas? A todas, a todas. Y usan los dientes, ¿no? Sí. Ay, no los dientes. O tu marido, digamos, ¿no? Que por favor, o tu vecino. Si es churro más, si es simpático. No, pero ¿sabes qué otro tip para esto del esmalte? Que yo lo he visto también que lo usan en la peluquería y en 0722. Cuando se cierra con un algodoncito pequeño, agorras y quita esmalte y le pasas alrededor de la tapa. Entonces eso hace que... Está blanco. Que asloje el esmalte. Exactamente. Y ya se puede abrir de una manera más fácil. Y también sí se seca el esmalte, el mismo que este esmalte, adentro, ¿no? Abrí dos, tres gotitas y ya lo tenés el esmalte más ralito para poder pintarte, ¿no? Y si ya revivió, claro. Y si ya reviviste tu maquillaje, ya lo puedes usar y te puedes poner linda, pues anda, mira, a ver, cantar al vivo. Porque estará en Santa Cruz de la Sierra, el 19 de marzo, Día del Padre, este cuarteto vocal de tonores masculinos, viene a interpretar algunos de sus mejores éxitos, como Regresa a mí, Contigo en la distancia, quizás, si tú te vas, himno a la alegría. El tour se llama Amor y Pasión. Es un tour mundial 2016 en el que van a recorrer 11 países. Están llegando a Santa Cruz, acompañados de su orquesta y con una presentación de lujo y una producción impresionante en luces, sonidos y estructura. Viernes 19 de marzo, Salón Guarayos, de Expo Cruz. ¿Vas nueve? Voy, quiero ir. Si va a poner a funcionar su maquillaje va a ir. ¡Claro! Hacemos una pausa y ya regresamos por más acá en Palabra de Mujer.